¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y vamos a jugar al Rome 2 Total War en una batalla multijugador contra un extraño que va con los Seleucidas. Y esta vez va a ser espectacular, porque voy a editar el vídeo de manera diferente y vamos a disfrutar de una batalla totalmente temática con un ejército diferente basado en el que se utilizó en la batalla de Gladiator al principio de la película. Así que, ¡vamos a ello! ¡Sí señor! ¡Vamos a utilizar cohortes! Y también cohortes acorazadas, caballería de legionarios y escorpiones. Tenemos menos potencia en proyectil, no tenemos realmente arqueros ni honderos ni nada por el estilo, pero podremos contraer. Bien, intentaré forzarle a que venga por mí con estos escorpiones que tienen más alcance. Y además tengo una caballería muy numerosa que puede tanquear los flancos. ¡Vamos romanos! ¡Roma invicta! Escarabuzadores a caballo. ¡Ah! Aún así no tiene suficiente caballería como para realmente hacerme mella. Luego reserva caballería Meda en los costados para defenderse a sí mismo. No está nada mal. Pero fijaos en esto. Vamos a maniobrar con estos romanos. Primeras maniobras. ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Lanzad la jabalina por el amor de Dios! ¡Viene a por estas unidades de escorpiones con la caballería! ¡Ajá! Aquí estaban pillando, aquí estaban pillando esos escaramuzadores. ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Seguimos disparando! ¡Vamos! 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 ¡Esos escorpiones! ¿Qué tal van? ¡Oh sí, señor! ¡Ahora viene a por mí! ¡Avanza con esas picas! ¡Piqueros! ¡Normales y corrientes! ¡No de leva! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ha perdido toda la caballería de escaramuzadores! ¡Es hora de maniobrar! ¡Caballería en el flanco! ¡En movimiento! ¡No dispongo de la maniobabilidad que tengo en mis ejércitos serios, pero puedo conseguir la victoria con un buen planteamiento. ¡Seguid adelante, romanos! ¡Podemos contra ellos! ¡Ahora es hora de moverse! ¡Rápido! ¡Dadles lo suyo! ¡A la carga! ¡A la carga! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video